te doy la bienvenida a este vídeo el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de call center un ejercicio bastante bueno que te va a ayudar a agilizar ese proceso esa información que tomas del cliente y hacerlo lo más rápido posible la idea del vídeo es que practiques lo más que puedas para que cuando te toque una llamada real ya tengas la experiencia claro no será lo mismo hay clientes que dicen la información muy rápido otros un poquito más lenta pero te aseguro que con este vídeo vas a aprender muchísimo vas a aprender a captar el correo electrónico el número telefónico la dirección y cómo deletrear los nombres o direcciones de forma correcta ya que no te puedes equivocar con este tipo de información en la descripción de este vídeo te voy a dejar todos los materiales que necesitas para saber cómo deletrear un nombre correctamente ya sea con el alfabeto fonético o cuáles son las siglas de ciertos estados habrán tres escenarios en este vídeo y cada uno será repetido tres veces la idea es que si no obtienes toda la información en el primer intento lo hagas con el segundo y el tercero si aún así no puedes lo haces cuantas veces sea necesario ya no te quito más tiempo recuerda suscribirte compartir y comentar y darme un like empecemos algo que casi se me escapa es que voy a utilizar la expresión es en ese esto se utiliza para aclarar el sonido entre una p o una de por ejemplo que en un teléfono suena igual p y de si te quiero deletrear el nombre de y ver cuando vaya a decir la letra de voy a decir d es en delta de como delta para que no se confunda como p as en papa acá arriba te dejaré una lista de vídeos para que vayas entendiendo de qué va este asunto así que practiquemos hello my name is ethan e-t-h-a-n walker w-a-l-k-e-r i am calling about my tablet the screen is broken the serial number is h as in henry v as in victor f as in frank 63 j k 30 l as in larry my address is 6521 west road fort smith the zip code is 72904 my phone number is 479-405-0161 my social security number is 752-503-5622 my email is e walker20 at constructionmix.com constructionmix.com hello my name is ethan e-t-h-a-n walker w-a-l-k-e-r i am calling about my tablet the screen is broken the serial number is h as in henry v as in victor f as in frank 63 j k 30 l as in larry my address is 6521 west road fort smith the zip code is 72904 my phone number is 479-405-0161 my social security number is 752-503-5622 my email is e walker20 at constructionmix.com constructionmix.com hello my name is ethan e-t-h-a-n walker w-a-l-k-e-r i am calling about my tablet the screen is broken the serial number is h as in henry v as in victor f as in frank 63 j k 30 l as in larry my address is 6521 west road fort smith the zip code is 72904 my phone number is 479-405-0161 my social security number is 752-503-5622 my email is e walker20 at constructionmix.com hi this is harper harper lee harper is spelt h-a-r-p-e-r lee l-e-e the remote control is missing the serial number is rtsentango k214 rsonromeo t sentango y67 my address is 563 main court apartment 63 f fairfield the zip code is 94533 my phone number is 707-350-2734 my social security number is 537-996-218 my email address is ellis and larry hs and henry 05 at main office.com main is m-a-i-n office.com hi this is harper harper lee harper is spelt h-a-r-p-e-r lee 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 the remote control is missing the serial number is rtsentango k214 rsonromeo t sentango y67 my address is 563 main court apartment 63 f fairfield the zip code is 94533 my phone number is 707-350-2734 my social security number is 537-996-218 my email address is ellis and larry hs and henry 05 at main office.com main is m-a-i-n office.com hi this is harper 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 lee harper is spelt h-a-r-p-e-r lee l-e-e the remote control is missing the serial number is rtsentango k214 rsonromeo t sentango y67 my address is 563 main court apartment 63 f fairfield the zip code is 94533 my phone number is 707-350-2734 my social security number is 537-996-218 my email address is ellis and larry hs and henry 05 at main office.com main is m-a-i-n office.com a ver cómo te va hasta ahora todo bien dificultad con un número una dirección un nombre no importa el punto es practicar una y otra vez hasta que te sientas cómodo o cómoda así que seguimos hi this is grant grant white grant is g-r-a-n-t my laptop doesn't turn on the zero number is hs and henry 312-kl96 rq my address is 150 green lake apartment 85 r the zip is 30336 my phone number is 203-281-6532 my social is 638-762-561 my email is grant w underscore o2 at outlook outlook.com hi this is grant grant white grant is g-r-a-n-t my laptop doesn't turn on the zero number is hs and henry 312-kl96 rq my address is 150 green lake apartment 85 r the zip code is 30336 my phone number is 203-281-6532 my phone number is 203-281-6532 my social is 638-762-561 my email is grant w underscore o2 at outlook.com hi this is grant grant white grant is g-r-a-n-t my laptop doesn't turn on the zero number is hs and henry 312-kl96 rq my address is 150 green lake apartment 85 r the zip code is 30336 my phone number is 203-281-6532 my social is 638-762-561 my email is grant w underscore o2 at outlook.com bueno ha sido todo por hoy espero que te haya encantado el ejercicio mi meta es ayudarte en todo lo necesario y si tienes alguna pregunta no dudes en dejármela en los comentarios hasta un nuevo vídeo chao chau 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 ch